Angelini, precandidato a vicegobernador. Federico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, recta final de la campaña, ya no queda nada. Sí, quedan 10 días. La verdad es que contentos, contentos con nuestra campaña, con Carolina Luzada como candidata a gobernadora, con el apoyo que hemos recibido del presidente Macri, del ex presidente Macri, con el presidente de Patricia Bullrich, con las experiencias que nos quedan de esta campaña, cómo hemos podido a lo largo y a lo ancho de la provincia con Carolina Luzada exponer nuestras propuestas, contarle a los santafesinos de qué manera, con qué equipo vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra provincia. Bueno, y en esto Federico hay un tema central que es el de la seguridad, que es el tema que, sobre todo en la zona metropolitana, en Rosario, en Santa Fe, es lo que más preocupa, pero en todo el territorio, aquí también en el sur, es un tema de la seguridad siempre, en Menado Torto especialmente. ¿Tienen una serie de propuestas? ¿Han dado a conocer sobre este tema en particular? Sí, lamentablemente hemos perdido calidad de vida. Y por eso vamos a trabajar espalda con espalda, tanto con el gobierno nacional, como también con los municipios, ahí en Menado Torto, en Rufino, vamos a trabajar con Antonio Lacanzi, con Leo Charela, vamos a estar todos juntos para que la delincuencia retroceda. Hemos venido trabajando desde hace varios meses con el equipo de Patricia Bullrich, a nivel nacional, con nuestros equipos a nivel provincial, para que el día 10 de diciembre sea el día D, el día D y también programar no solamente el día D, o sea, el día de desembarco, sino los días siguientes, las semanas siguientes para traer que las reglas de la Constitución Nacional sean las... A ver, lo perdimos momentáneamente. Se congeló Federico, vamos a ver si lo recuperamos. Temas de señal, ustedes saben, a veces Internet es una tecnología hermosa, pero traicionera. Así que vamos a ver si lo tenemos en un instante nuevamente a Federico Angelini, precandidato gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, compañero de fórmula de Carolina Lozada, fórmula que también lleva a Dionisio Escarpín como primer candidato a diputado provincial, y que a nivel local también tiene sus candidatos, Martínez Líper como precandidato a concejal, y acompañándose también a Leonel Charela como intendente. Pero bueno, vamos a ver si lo tenemos otra vez a Federico en un ratito, bueno, y Fernando Pena como precandidato a senador también de este espacio. Bueno, vamos a ver, en un ratito vamos a recuperar entonces la conexión con Federico Angelini, que es diputado y que es presidente del PRO a nivel nacional también. Así que hay varias cuestiones para dialogar con él cuando logremos restablecer la conexión. Ahí volvió, ¿lo tenemos? A ver, Federico, si te escuchamos ahora. Se había congelado. Hola. Ahí estamos. Bueno, acá. Lo que les decía. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto ahora. Perfecto. Entonces me saco los auriculares porque noto el audio. Lo que les decía es que nosotros estamos pensando no solamente en el día 10 de diciembre, sino en la semana siguiente. Nosotros tenemos que hacer que la ley, la ley a la que todos estamos acostumbrados a vivir, sea la que se impere y no la ley narco, que hoy es lo que está lamentablemente imponiéndose sobre nuestra constitución provincial y nacional. ¿Y esto cómo se hace? ¿Con mayor despliegue de fuerzas? ¿Cuál es el trabajo que hay a ejecutar, de manera inmediata al menos? Tenemos distintos ejes en donde primero es en recuperar la confianza hacia y de la policía de la provincia de Santa Fe. Hoy la policía de Santa Fe está sospechada. Aunque la mayoría de los efectivos policiales sean honestos y tengan vocación de servicio, hoy la realidad es que esos pocos que hicieron que la policía de Santa Fe sea sospechada, han ganado y están ganando en la perspectiva o en el ideario de la sociedad. Por eso es muy importante recuperar la confianza de y hacia la policía de Santa Fe. Para eso tenemos que trabajar en la capacitación, el equipamiento, las mejores condiciones laborales de la policía. Hoy no puede ser que haya policías que trabajen 24 horas por 72 horas, 48 horas por 96 horas. Es absurdo, ridículo. Por ejemplo, no podemos permitir que eso sea así. No existe en ningún país del mundo regímenes laborales de esa forma, en donde a quién se le ocurre pensar que un policía que está más de 10 horas con un arma en la cintura puede estar haciendo su trabajo correctamente a partir de esa cantidad de horas, ¿no? O sea, la verdad es que es un sistema arcaico que solamente lo único que hace es que perdamos las posibilidades de tener una policía confiable. Después, como decía antes, avanzar con el servicio penitenciario. Ya le hemos entregado distintas propuestas al gobernador Perotti para que empiece a buscar terrenos y arrancar procesos licitatorios para que la provincia de Santa Fe tenga al menos dos centros penitenciarios de alta y máxima seguridad, donde los presos de alto perfil estén separados de los presos de bajo perfil. Y después, no es todo un tema de mayor cantidad de fuerzas policiales y una cuestión represiva, sino que también es la prevención. Nosotros ahí lo vinculamos claramente con el desastre educativo que estamos teniendo. Y el desastre educativo viene no de este gobierno solamente, sino de varios años atrás y tenemos que restablecerle, darle el poder al docente. Y el poder al docente se lo da a partir de mejores condiciones laborales, mejor calidad del contenido que da, mayor capacitación hacia el docente, un alto nivel de evaluación también, pero no para caerle contra alguien, sino para mostrarle el camino de por dónde tenemos que mejorar en la capacitación de nuestros educadores. Y trabajar mucho en lo más básico, que un nene de la primaria sepa sumar, restar, sepa leer, interpretar un texto mínimo, poder escribir. Que hoy me pueden estar pensando del otro lado, che, pero esas son cosas que ya pasan. No, lamentablemente en Santa Fe hay chicos de cuarto, quinto, hasta sexto grado que no saben leer ni escribir, ni saben hacer una cuenta matemática simple. ¿Cómo evalúan el tema de inversión en recursos para las fuerzas de seguridad? Bueno, Santa Fe no tiene un problema de plata, así que esa no puede ser nunca una excusa. No tiene un problema de plata. Nosotros acá hay que aplicar el sentido común. Como dice el eslogan de campaña de nuestra fórmula con Carolina Lozada. Carolina Lozada lo que va a hacer es una inversión fuerte en equipamiento, una inversión fuerte en mejorar las condiciones de trabajo laborales de los servidores públicos que nos cuidan. ¿Y qué quiero decir con esto? No es solamente la policía de Santa Fe. Cuando yo digo los servidores públicos que nos cuidan, hablo de los bomberos, hablo de la policía, hablo del personal de salud y hablo también de los docentes. Nosotros tenemos que hacer un fuerte trabajo sobre ese primer eslabón que hay del Estado con la sociedad para que se sientan cuidados, se sientan protegidos. Porque si nosotros protegemos a los que nos cuidan, todos los ciudadanos vamos a ser mucho más cuidados también. Federico, esta campaña está claro que ha sido de un tono bastante elevado, por lo menos la interna de Unidos. Sobre todo las acusaciones de Carolina Lozada sobre Puyar, las últimas declaraciones que dijo que no le iba a acompañar, que no iban a estar juntos después de las PASO. ¿Vos coincidís en esa mirada o creés que hay que tener una instancia de conciliación una vez superadas las primarias? Mirá, a mí me parece muy importante algo. Hola. Sí. Ahí me parece muy importante algo. Carolina Lozada, las cosas que ha dicho de Maximiliano Puyaró, las dice mirando a la cámara y de frente. Eso tiene un valor enorme. Y además son cosas ciertas. Maximiliano Puyaró tiene que explicar cosas, tiene que explicar por qué un policía que era de bajo mando terminó siendo jefe de drogas peligrosas y hoy es preso por narcotraficantes. Y todo eso sucedió, o sea, todo ese ascenso sucedió cuando él era ministro de seguridad. ¿Cómo fue que policías, que él ayudó, y hay audios concretos en todos los medios y que nadie se anima increíblemente a publicarlos, hay audios concretos diciendo que él iba a ayudar, como era presidente del tribunal que evaluaba los ascensos de los policías, él iba a ayudar al ascenso de esos policías. Esos policías hoy están presos. Entonces son cosas que no tengo dudas que tiene que explicar Maximiliano Puyaró. Al menos pedimos una explicación de por qué esas cosas sucedían cuando él era ministro de seguridad de la provincia. Porque lo que estamos viviendo en Santa Fe es una tragedia. Lo que vivimos en Rosario es una tragedia. Lo que empieza a vivirse en Venado Tuerto y en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe es una tragedia y que tiene mucha responsabilidad este actual gobierno, pero también tiene mucha responsabilidad los gobiernos anteriores que permitieron que lleguemos a esto. Porque Omar Perotti ganó con el eslogan de traer orden y paz a Santa Fe. Quiere decir que no había ni orden ni paz en Santa Fe. Entonces, la diferencia con Carolina Lozada es que ella lo dice y nosotros lo decimos mirando a la cámara de frente. Maximiliano Puyaró y su campaña invierte un millón de pesos diarios en decir barbaridades y estoy seguro que cada uno de los que nos están escuchando o viendo le llegaron noticias falsas sobre Carolina Lozada que es una inversión de un millón de pesos diarios contra Carolina Lozada. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién financia esa plata? Que es plata toda negra. ¿De dónde sale esa plata? Yo quiero saber de dónde sale esa plata. Entonces, lo que nosotros planteamos es algo de que en Santa Fe tiene que venir una revolución. En Santa Fe tenemos que dejar atrás el pasado que por acción, por omisión, porque quisieron o porque sea, hicieron que hoy estemos de esta manera. Entonces, Carolina Lozada representa lo nuevo. Representa algo a futuro. Algo que es el presente pero que trae un futuro mejor para Santa Fe. Y es tiempo de darle la oportunidad a esas personas, a las personas que tienen algo para aportar. Que vienen a aportar a la política. Que ellos, a Carolina Lozada, en el sector privado que viene trabajando, que se formó en Rosario, nació en Rosario, se formó en Rosario, después abrió una empresa. Sabe lo que es pagar un 931, lo que es administrar recursos propios, administrar recursos ajenos. Es exitosa en el ámbito laboral, fue exitosa en la Ciudad de Buenos Aires mientras fue periodista. Y dijo, yo voy a dejar ese lugar de comodidad para involucrarme en los problemas que está teniendo la provincia de Santa Fe. Construyó un equipo, lideró un equipo, ahora tiene las propuestas y va a ser la mejor gobernadora de la provincia de Santa Fe, no tengo dudas. Porque tiene mucho sentido común. Y acá en la provincia de Santa Fe, si hay algo que falta, no es plata, sino sentido común. Está bien, Federico, pero el nivel de enfrentamiento no puede poner en riesgo que se sumen los votos después de las PASO? Eso es creer y minimizar al electorado. Es creer que uno es dueño de los votos. Eso es no entender cómo funciona hoy la sociedad. Los votos de Carolina Galosada no son de Carolina Galosada, ni son de Maximiliano Pujaro, ni son de Federico Angelini, ni son de Marcelo Lewandowski. Son de cada uno de los ciudadanos que se sienten representados o no por alguien. Entonces, me parece de poco conocimiento o minimizar la capacidad de la gente cuando uno dice que si apoya o no apoya, la gente va a hacer lo que esa persona diga. Nosotros hemos dejado bien claro que nosotros vamos a ganar el 16 de julio y que vamos a convocar a los mejores. Eso es lo que hemos hecho. Y hemos dicho. Está claro. Federico, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba Federico Angelini, precandidato a vicegobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe.